Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y vamos a bordar estas flores que tienen los pétalos con un bonito degradado de rosa beige. Antes de pasar a mi mesa de trabajo te invito a suscribirte a mi canal y si ya lo has hecho por favor regálame un like. Si quieres comprar el patrón de este bordado tienes información abajo de este vídeo y vamos a empezar a bordar. Ya estoy en mi mesa y vamos a empezar a bordar el pétalo desde centro hacia la punta y vamos a hacerlo con este rosita salmón en tres hebras. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos haciendo primero un puntito en el contorno y otro puntito también aquí en el contorno de otro lado, puntitos cortitos. Después vamos a hacer más o menos en el centro, esta vez ya pinchando en cualquier punto anterior. Después vamos otra vez al contorno haciendo puntitos pequeños y pinchamos a la puntita del punto anterior. Ahora vamos aquí porque aquí tenemos espacio de tela que también tenemos que cubrir y pinchamos también un poquito en cualquier punto anterior. Vamos aquí, pinchamos en los puntitos, ajustamos, hemos llegado a este contorno, vamos a pinchar también aquí, vamos a hacer otro puntito en el contorno, pinchamos en el punto anterior y así poco a poco vamos cubriendo con este tono de hilo el espacio del pétalo con puntitos cortitos, avanzando poco a poco y volviendo pinchando en cualquier puntito anterior. Simplemente tenemos que ir cubriendo todos los trocitos de tela. Aquí otra vez el contorno y así vamos avanzando poco a poco más o menos a la mitad del pétalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado más o menos hasta la mitad del pétalo con el color rosita salmón, tiene que estar así regular porque si hacemos una línea recta quedará como un poco natural, por esto pues este cambio de rosa beige es bonito cuando sea así con una curvita o con como estaría un poquito roto no pues aquí ya vamos a cerrar y lo en color rosa para ello pasamos la aguja por debajo de los puntos se forma aquí un ojal y entramos aquí dos veces una otra poquito a poco ajustamos se nos forma un nudo y ahora siento cartela solo los puntos escondemos el hilo y lo cortamos y ahora vamos a por el hilo de color beige también en tres hebras y vamos a hacer exactamente lo mismo cubriendo con este color el resto del pétalo y y y y y y y ¡Gracias! ya tenemos el pétalo bordado y ahora con el mismo color beige vamos a hacer nudo francés aquí en el centro de esta florecita igual como aquí vamos a hacerlo también con hilo enhebrado en tres hebras pero vamos a hacer nudo en vez de en una punta vamos a juntar dos puntas y hacemos nudo en dos puntas juntas y así tenemos hilo más grueso tendremos hilo en seis hebras y así las bolitas serán como más con más volumen vamos a entrar en el centro de la flor con la aguja trabajaremos con este trocito entre tela y los dedos y vamos a dar tres vueltas un dos tres y vamos a volver en el mismo sitio vamos primero de todo bajar las vueltas ajustar este hilo suavemente y ahora vamos a bajar aguja con el hilo ahora vamos justo aquí donde se juntan dos pétalos y sacamos aquí la aguja damos tres vueltas volvemos al mismo lugar bajamos las vueltas ajustamos este hilo sin forzar y solo después bajamos la aguja ahora vamos aquí un dos tres un dos tres y primero ajustamos todo y solo después bajamos la aguja y nos faltan tres bolitas más vale y ahora vamos a buscar el hilo de color verde con el hilo verde entre hebras también vamos a bordar todo el contorno de las hojas y también los tallos con punto atrás para ello vamos a contar largo de unos puntitos bastante cortos como unos 23 si 3 milímetros como mucho para este tipo de punto que vamos a hacer ahora porque realmente no será punto atrás es como una base pues esta base tiene que tener puntitos muy cortos porque después lo vamos a recubrir con el punto cordón así que contamos un puntito corto y volvemos en el mismo lugar del puntito anterior tampoco hay que hacer puntos más cortos que dos milímetros o sea más o menos 23 milímetros ni más largos ni más cortos y y una vez hemos repasado toda la hoja con el punto atrás vamos a cubrirlo con el puntito de cordón sacamos la aguja y ahora vamos a pasar por debajo de cada punto con nuestra aguja siempre del mismo lado en mi caso voy de izquierda a la derecha y así si tú has hecho de la derecha a la izquierda también podría ser lo importante es que sea del mismo lado ya tenemos nuestra hoja bordada y con él ya todo el bordado espero que te haya gustado este vídeo que has aprendido algún nuevo punto muchísimas gracias por acompañarme por aquí y nos vemos en el vídeo siguiente adiós